La inclusión de niños con diferentes barreras de aprendizaje a grupos regulares es una prioridad para el Liceo High Japan, de allí que pequeños con diferentes capacidades como Síndrome Down se han integrado a sus aulas. Todas las actividades que ellos trabajan las hacen dentro de los grupos, no los aislamos de ninguna manera, pero se adecúan todas sus actividades para que ellos adquieran sus conocimientos de acuerdo a sus necesidades. Laura Ruiz, directora del Liceo, dijo que a través de este programa ellos juegan, interactúan, aprenden y conviven sin mayor problema con el resto de los alumnos de la escuela. Es más, son tan queridos que sus compañeritos los cuidan mucho. Y es que la falta de información sobre el Síndrome de Down ha hecho que prolifere la discriminación a niños y niñas que lo padecen. El objetivo de los maestros es hacer que los niños convivan no solo con niños Down, sino con otros que tienen TDAH. Autistas y con problemas psicomotores para enseñarles el respeto a los demás. Aquí se empezó a trabajar primero platicando con ellos, que era una niña igual que ellos, que contaba con las mismas extremidades y partes del cuerpo que ellos. Sin embargo, tenía ciertas limitaciones que no va a alcanzar como ellos el correr a la misma velocidad, pero que sí puede jugar con ellos. Se les marcó que no es una enfermedad. A dos ciclos escolares de iniciar con este programa, los resultados han sido positivos para esta escuela, pero sobre todo para los estudiantes, quienes se ven y tratan con igualdad. Erika Trujillo, más noticias.